Aquí tenemos a una artista que se ha vuelto estrella. Hoy pasa la estrella y recibe ayer con el público. Esta es la emoción de una gran persona. Ellos están diciendo que ella no le chiquita, pero cuando vino la primera vez no le dieron. No le dieron pues esta entrada que ahora ven y que se va hablando de ella. Ahora ella es una estrella por su vida y viene a conquistar a todos los artistas.